Hola, mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un consejero de internautas en aspectos de salud, ambiente y gobernabilidad, que hoy les va a hablar acerca de cómo se vive el turismo, que es la principal industria mundial, la principal industria global más afectada por esta pandemia. El turismo se convirtió en una manera de explotación de los países pobres en la que los jóvenes podían viajar por nuestros países aprovechando su juventud, la posibilidad de tener tiempo, de tener dinero, de tener salud, que en el caso de nosotros, los habitantes de los países latinoamericanos, nos es prácticamente imposible. El día que tenemos dinero, no tenemos tiempo. El día que tenemos tiempo, no tenemos ni dinero ni salud. El día que no tenemos salud, podemos tener tiempo y tenemos, debemos tener dinero. O sea, somos viejos. Pero además, facilitó el turismo la creación de una oleada de turistas denominados mochileros, muchos de los cuales terminaron siendo microtraficantes de drogas, casanovas, casanovas, prostitución internacional, tráfico de mujeres, tráfico de animales, que fue iniciada por estos mochileros, que utilizaban la posibilidad de viajar y de hacer vida fuera de su país por largos periodos de tiempo a costos ridículos, que les daba la opción de aprender vicios, de cultivar, de explotar animales, hacer safaris, comer langostas en vedas, de traficar con arte, con arqueología, mientras que otros de ellos se dedicaron a estudiar, a comprender, a investigar, a respaldar, a hacer solidarios, creándose un voluntariado internacional que inclusive iba a las selvas a proteger especies en peligro o animales que habían sido presas del tráfico de animales y que estaban en lugares de readaptación o de reinserción. Así fue como nació todo este proceso que hoy vivimos, que es el proceso del turismo post-pandemia. En el turismo post-pandemia, los turistas cambian y ya son individuos que pueden viajar y al mismo tiempo subir inmediatamente sus observaciones, sus comentarios, sus momentos, su vida, sus momentos al internet y se convierten en lo que se llaman nómadas digitales. A su vez, estos nómadas digitales también son personas que pueden trabajar en cualquier parte del mundo por teletrabajo. Nuevamente, el turismo cambia y se modifica porque el turismo ya no es significativo, simplemente un viaje donde se podía llegar y se podía vivir una vida completamente diferente a la que se vivía en el país de origen, donde el viajero podía romper relaciones con su familia, con su novia, con sus estudios, con su país por un periodo de tiempo y cuando regresaba y volvía a encontrar el trabajo que le había permitido tener fondos para viajar. Cuando en el 2008 se sucede la crisis inmobiliaria, los backpackers dejan de tener la posibilidad de regresar a su país y encontrar el trabajo porque ese trabajo había sido ocupado por los migrantes que llegaban desde los países pobres a los países ricos. Más tarde, ahora en la pandemia, la situación se ha complicado. Ya los turistas tienen el riesgo de la salud, el riesgo de la seguridad personal, el riesgo de la inestabilidad política, el riesgo del cambio climático y las modificaciones del clima. Esto ha tenido un impacto fundamental en el nuevo tipo de turismo. El nuevo tipo de turismo es ahora un turismo en el que el turista dispone desde traductores simultáneos que están en su celular y que le hacen innecesario inclusive aprender otro idioma hasta la posibilidad de contar con ayuda inmediata en cada uno de sus países a través del 911 o de comunicaciones directas con sus familiares en los países de origen. Este nuevo sistema, este nuevo rol que cumple en el turismo, la internet y el celular, a su vez obligan a pensar en un nuevo turismo donde los turistas a su vez se convierten en individuos conscientes de que hay un cambio climático, hay un fenómeno de extinción, que hay un fenómeno de multiplicación de la pobreza, que hay un fenómeno de propagación masiva de las enfermedades y que ellos durante mucho tiempo fueron inclusive los transmisores de muchas enfermedades contagiosas como por ejemplo fue el caso de la chikungunya. Llegó desde África a República Dominicana en turistas y luego corrió por toda América Latina. Así pues el nuevo turismo es un turismo diferente en el que los individuos pueden ir a otro país a hacer trabajos temporales, gracias a las visas Works and Holiday, pueden ir a hacer estudios, pueden ir a hacer investigaciones, hacer práctica deportiva, hacer exploración y hacer convivencia intercultural, lo cual significa que muchos de las grandes infraestructuras hoteleras están ahora destinadas básicamente para las personas que pueden ganar mucho dinero y todo lo demás, desde las casas, porque hay las habitaciones que B&B que se pueden alquilar, las casas, existen también los hoteles, existen las haciendas, existen diferentes lugares donde cualquier persona puede llegar y vivir unas vacaciones o un tiempo en el que además puede aprovechar para aprender, para enseñar, para ayudar, para colaborar. Este es el nuevo turismo que se presenta en el mundo, un turismo donde posiblemente los futuros turistas vendrán acá a ayudar a combatir los incendios forestales o la desaparición de especies, a reforestar, vendrán posiblemente a enseñar a los niños en la escuela derechos humanos o a luchar contra la violencia intrafamiliar, la violencia racial, la violencia sexual, la violencia generacional. Estas son las nuevas perspectivas de los turistas. Este es el nuevo viajero turístico y es el nuevo horizonte que se presenta. Por supuesto, el turismo seguro, el turismo cómodo, el turismo confiable, se va a concentrar de manera casi exclusiva en países más desarrollados como Europa y los países de Asia que han logrado ya ser considerados países desarrollados. En tanto que nosotros, los países de África, de América Latina, que estamos viviendo las consecuencias de una pandemia que ha multiplicado la pobreza, que ha multiplicado la inestabilidad, que ha multiplicado la susceptibilidad a las enfermedades, que ha multiplicado la violencia, hace que nuestros territorios, que son todavía el paraíso de la biodiversidad, de la diversidad cultural, todavía ya sean lugares de mucha mayor dificultad para llegar a un turismo de gran escala, rentable y que signifique algo muy importante para cada uno de nuestros países. Muchas gracias.